Convocados por comisiones obreras y UGT, decenas de trabajadores y trabajadoras se han concentrado esta mañana frente a la delegación del gobierno en Pamplona en defensa de las libertades y el derecho de huelga. En nuestro país hay más de 300 sindicalistas encausados a los que se les pide penas de cárcel, algo que desde comisiones obreras entendemos que es inadmisible en pleno siglo XXI. Gracias por el video. Gracias.